¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va a tener! ¡No lo vistes arriba! ¡Héctor! ¡No lo vistes arriba! ¡Por abajo! ¡A la cintura! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ahí está también! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Todo mucho mejor esta! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Sieben! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Bien! 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 ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Bien! 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 ¡Estamos con eso de coordinación! ¡Arriba las patadas! ¡No rima! ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 Se va a pasar, ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 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 Nueve. Ocho. Uno. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Vamos. Seis. Seis. Vamos. Como ven. Hicimos colores. Siete. Ahora, como ven. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Dale! ¡Jule! Somos los martes y jueves de 5 y media a 7 Están absolutamente invitados para venir a probar Si les gustan, si se sienten bien ¿Quién es? Muy bien Un aplauso para ellos